Hoy te mostraré cómo hacer una deliciosa pizza invertida con masa de hojaldre y muchas verduras. Esta receta es de mi nuevo libro de cocina vegetariana titulado Veg. Todo sucederá aquí, en esta bandeja. La pizza tendrá un estilo a la provenzal. Tengo calabacines, pimientos, cebolla y 250 gramos de tomates cherry en rama. Cortaré todo pero no de un tamaño muy pequeño porque las verduras deben sentirse. Cortalas del tamaño de un bocado. Muy bien, ahora pondré los calabacines en la bandeja junto con las cebollas. Las cortaré en cuartos y luego las separaré como pétalos. De esta forma se cocinarán muy bien. Para mí, este plato es ideal para cuando necesitas preparar algo realmente fácil. Para la masa, puedes comprar estos increíbles rollos de hojaldre que vienen listos para usar. A mí me encanta hacer el hojaldre casero, pero no es algo tan sencillo. Esto requiere de una técnica y lleva mucho tiempo, espacio y esfuerzo. Y creo que la mayoría de la gente no tiene tiempo para eso. Intenta conseguir tomates cherry de diferentes colores y córtalos a la mitad. Esta receta es una de las tantas recetas de mi nuevo libro de cocina que se llama Veg. Es un libro que yo quiero mucho. Lo escribí hace unos ocho años, y como en los últimos años la gente está más interesada en recetas con ingredientes de origen vegetal, decidí cambiarlo un poco y reeditarlo. Aunque yo sí como carne y pescado. Creo que es increíble que sepas que puedes preparar platos deliciosos que serán completos, y a los que no les faltará nada. Este libro está lleno de cosas buenas. Si quieres echarle un vistazo, haz clic en el enlace. Allí también verás algunas otras cosas en las que estoy trabajando. Estoy muy orgulloso de esta obra. Aquí tengo las verduras y ahora voy a intensificar el sabor. Te mostraré cómo. Primero sazonaré con sal y pimienta. También usaré orégano que es una hierba espectacular. Solo sácalo del tallo y presiónalo para extraer los aceites. Y luego voy a rociar un poco de aceite de oliva para aderezar la preparación. Ahora voy a mezclar todo para incorporar los condimentos, las verduras y el aceite. Y luego voy a asar todo a fuego lento. Se reducirá el volumen pero aumentará el sabor. Asaré esto a unos 180 grados Celsius, que son 350 Fahrenheit. Mira esos colores, son sorprendentes. Después de 50 minutos te mostraré qué hacer. Muy bien. Ya han pasado los 50 minutos y esto huele increíble. Mira nada más. La siguiente parte es muy simple. Tengo una hermosa masa de hojaldre de mantequilla y cuando se cocine se abrirá en capas y eso le dará una textura crujiente increíble a la preparación. Claro que hacer una pizza implica hacer una masa, pero estoy usando un truco especial. Entonces, lo que voy a hacer es tomar el cuchillo y empujar las verduras hacia el medio, porque así lograré unos bordes deliciosos y crujientes y un excelente relleno de verduras. Como te conté antes, voy a tomar una masa de hojaldre que ya viene lista, la estiraré aquí y luego meteré los bordes para adentro. Esto le dará una textura crujiente verdaderamente increíble. Ahora volveré a colocar la pizza en el horno durante aproximadamente media hora hasta que esta masa se haya vuelto dorada, crujiente y deliciosa. La fuente está caliente. La voy a volver a poner en el horno y luego te mostraré cómo queda y cómo terminarla. Mira cómo quedó. Se ve muy hermosa. Puedes ver lo dorada, inflada y crujiente que está. Toma una pequeña espátula o una cuchara y despega los bordes de esta forma. Simplemente empuja. Despégala también de abajo. Consíguete una tabla o un plato. Colócalo encima y luego sujeta los bordes con un paño para desmoldarla. Cuenta hasta tres y volteala. Dale un golpecito para que todo se acomode. Y ahora verás que tienes la más increíble pizza invertida. Aquí vamos. Mira cómo se ve. Es impresionante. Tiene los bordes crujientes y muchos colores. Se ve hermosa. Voy a tomar un poco de una deliciosa mozzarella. Voy a abrirla y cortarla. Colocaré pequeños trozos entre las verduras. Agregaré unas delicadas hojas de albahaca. Entonces esta pizza tiene tomates, albahaca y mozzarella y lo mejor de esto es que puedes cambiar las verduras según la estación. Y por último, agregaré un hermoso y espeso vinagre balsámico. Lo agregaré al estilo Jackson Pollock en forma de lluvia. Esta combinación de sabores deleitará tus papilas gustativas. Ahora dejaré de hablar y probaré una rebanada. Irá muy bien con una ensalada y una copa de vino. Es crujiente, colorida y deliciosa. Y lo bueno es que el calor que tiene la corteza comenzará a derretir lentamente la mozzarella. Así que la pizza estará mitad fría y mitad caliente. Pero definitivamente no voy a comerme solo la mitad. Es hora de disfrutar. Cómela como una pizza normal. Está deliciosa. Es puro placer y para ser honesto, normalmente la comería con cuchillo y tenedor. Pero a veces es bueno ensuciarse. Si quieren la receta, hagan clic en el enlace y descubran VEGH, mi nuevo libro. Estoy muy orgulloso de él. Disfrútenlo y cuídense. Gracias. 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 Gracias.